En esta Feria Internacional del Turismo, estamos con Juan Carlos Patios Salazar, Ministro de Comercio Exterior y Ministro de Turismo del Perú. En el Perú estamos tratando de darle un reimpulso a la economía y eso significa activar los cinco motores, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. La razón de venir acá a Fitur y de firmar este convenio con la CAF hace unos minutos es porque la CAF nos está financiando una guía de proyectos de inversión en Turismo, un portafolio de proyectos de inversión. Estamos seguros que el 2024 va a ser un buen año para Perú. El término de economía en general y el término de fortalecimiento de Turismo. Acá buscamos respeto al medio ambiente, no solamente miras el tema económico, sino social y ambiental, necesariamente. Si tú me dijeras el término macro, las dos grandes ventajas que tiene Perú, y te digo, vengo la semana pasada de Davos, hemos estado en Inglaterra, en varios lados, todas las preguntas de los inversionistas, sea de turismo o de otros sectores, van por dos frentes. Sabería macroeconómica y no están mirando en el último año, sino los últimos 20, 25 años de Perú-Sandle, en casi todos los indicadores de los mejores de América Latina, y seguridad jurídica. O sea, en todo tenemos, no solamente el ejemplo del título, sino la experiencia de alguna empresa grande, mediana, pequeña, que ha invertido y que le está yendo espectacular en Perú. Entonces, estamos súper seguros que es el año de Perú. Te agradezco. Gracias. Chao. 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 Chao.